En Colombia cerca de 3 millones de personas viven con alguna discapacidad. Muchas de estas personas son un ejemplo de vida pues han superado sus propios límites. Estas personas en condición de discapacidad también pueden tener una vida en igualdad usando tecnología. Eso es justamente lo que les presentaremos en la próxima media hora, tecnologías accesibles. Tendremos historias de vida de personas que usan software lector de pantalla, tecnologías para que las personas que no ven puedan ir a cine y hasta aplicaciones móviles para hacer la vida más fácil de quienes no escuchan. En segundos empezamos, por ahora los invito a conectarse a Twitter y seguirnos con el hashtag numeral ViveDigitalTV. Si alguna vez ha escuchado hablar de tecnología accesible, es importante saber que se refiere a tecnologías de la información útiles para personas que no ven, no escuchan o tienen otra discapacidad física. Veamos a qué se refiere el término. Jaime, ¿tú sabes qué es la tecnología accesible? No, ni idea. ¿Qué piensas de las personas en condición de discapacidad visual que no tienen acceso a la tecnología como la tenemos nosotros? Así es. Es difícil entender que las personas con alguna discapacidad física tienen mayores dificultades al usar tecnología. Por ejemplo, para una persona que no ve, usar el computador y navegar por Internet exige herramientas tecnológicas adicionales, como un software, lector de pantalla o sistemas de reconocimiento de voz que usan los teléfonos inteligentes. En el caso de las personas con discapacidad auditiva, se utilizan sistemas táctiles o visuales. ¿Cómo? No la escucho. Hola, ¿pudiste escuchar? No. ¿Te imaginas una persona que no puede escuchar utilizando un teléfono celular? Es complicado, muy complicado. Ahora, ¿qué te parece que haya tecnología para que las personas que tienen alguna discapacidad puedan acceder a ella? Sería una estupenda idea. También para superar las barreras de la discapacidad física, existe software de reconocimiento facial. Estas son solo algunas de las tecnologías accesibles, herramientas que promueven el uso del computador, por tableta, celular o cualquier dispositivo que elimine las barreras de las personas con alguna discapacidad y permite a todos los ciudadanos ser incluidos en la sociedad. Como vimos en la nota, en el mundo existen diversas tecnologías que permiten la inclusión de las personas en condición de discapacidad a la vida que todos los seres humanos nos merecemos. Pero, ¿quién mejor para explicarnos la importancia de estas tecnologías que una experta en tecnologías accesibles a quien entrevistamos esta mañana? Bueno, María Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida a Vivo y Digital. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a comenzar hablando de cómo la tecnología le permite a las personas con discapacidad física tener las mismas oportunidades y el mismo acceso a la educación, al conocimiento, al trabajo y en sí a la información. En Colombia mínimo hay 2.9 millones de personas con discapacidad física. Estas personas tienen el mismo derecho que cualquier otro colombiano de acceder a la información, de acceder a internet, de poder conectarse con el mundo a través de estas herramientas digitales. Bueno, María Alejandra, cuéntanos finalmente, ¿qué pueden hacer los desarrolladores de páginas web para hacer más accesibles las páginas para las personas con discapacidad en general? La población con discapacidad visual tiene la posibilidad de navegar de la mejor manera posible por internet, pero ¿qué necesitamos que tengan los desarrolladores de páginas web? Algunas herramientas muy sencillas, por ejemplo, la herramienta de solo texto, para que las imágenes desaparezcan y sea más fácil para el lector de pantalla navegar, moverse. También que todas las fotos tengan o una descripción para que el lector de pantalla vaya repitiendo lo que tiene la foto o bien un pie de foto. Ok. También la posibilidad de aumentar el contraste para aquellas personas de baja visión, eso es muy útil y la posibilidad de agrandar el tamaño de la letra. Bueno, María Alejandra, mil gracias por estar con nosotros este rato aquí en Vive Digital. Siempre bienvenida hasta tu casa. Muchas gracias a ti. Colombia se convirtió en el primer país que ofrece la descarga gratuita de un software lector de pantalla Convertik. Convertik es la posibilidad que tendrán un millón doscientos mil colombianos que tienen alguna discapacidad visual de poder tener de manera gratuita la licencia del software JOS. El agregado es poder acceder a la información y a la comunicación para acceder a un conocimiento pleno. La herramienta que hace parte del proyecto Convertik estará disponible en todo el territorio nacional y su descarga será gratuita durante cuatro años, contados a partir del 27 de enero de 2014. El software tiene descarga ilimitada. Desde el 27 de enero cualquier persona en Colombia puede descargarlo de manera gratuita. Me parece muy interesante que se haga este nuevo proyecto. Es muy indispensable que nosotros podamos tener un acceso completo a todo lo relacionado a la tecnología. Va a ser una ventaja para uno conectarse con muchas informaciones y no, es una maravilla de verdad. La tecnología será la mejor aliada para que las personas con discapacidad visual sean autónomas y estén en igualdad de condiciones. Usando un software, lector de pantalla, Laureano se siente un hombre productivo en Pasto Nariño. Para él, no ver no es una limitante. Mister Pollo, buenas tardes, habla Laureano. Con todo gusto, niña, recuérdeme su teléfono. Este trabajo me representa a mí ser independiente, productivo. Serían 33,200. Esta empresa me ha dado la oportunidad de desempeñarme aquí como operador del contact center de domicilios. En mi trabajo utilizo un software, lector de pantalla, que me permite escuchar lo que los que miran leen en la pantalla. Dos cuarticos de bróster o asada. Mi enfermedad se llama retinitis pigmentosa y pigmentaria, la cual es una enfermedad hereditaria y posiblemente sin tratamiento conocido hasta el momento en Colombia. Yo empecé en la Universidad de Nariño en un aula de apoyos tecnológicos a conocer el teclado, los diferentes comandos que nos permiten a nosotros navegar. Luego, Parque Sob nos daba más conocimiento, avance en tecnología. Uno de los objetivos de las tecnologías de la información y las comunicaciones es precisamente incluir a la comunidad. Un claro ejemplo de eso es Laureano. Antes de perder la vista ya no practicaba ningún deporte. De lo que perdí la vista, practico el ciclismo para desestresarme, sentirme libre e independiente. Y represento al departamento de Nariño en ciclismo en la modalidad de Juegos Nacionales Paralímpicos, donde he ganado medallas y reconocimientos. La idea es que hoy nos podamos introducir al Internet. Gracias a Dios y a la tecnología, considero lo tengo resuelto, ya que en mi trabajo soy productivo. Mis hijas están la una en séptimo semestre de universidad y la otra en octavo de bachillerato. Durante este tiempo considero que permanezca trabajando todavía. Y así, gracias a la tecnología, mi situación está resuelta. El total de la orden son 58 mil. Recuerde que habló con Laureano en 30 a 35 minutos hasta su orden. Otra tecnología accesible la ofrece el Centro de Relevo, un servicio de comunicación telefónica que permite poner en contacto a personas sordas con personas oyentes. Vea cómo de una manera tan sencilla se puede lograr una buena comunicación. Aparte del lenguaje de señas, ¿alguna vez usted ha pensado cómo una persona con una discapacidad auditiva se puede comunicar con los demás? Dice lo siguiente, hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Desde hace cerca de 5 años existen los Centros de Relevo, que le han facilitado el acceso a la comunicación a las personas que tienen una discapacidad auditiva. El Centro de Relevo es una plataforma en la web que permite que los sordos entren a internet, se conectan, hay un asistente, él recibe el mensaje en lengua de señas y hace la llamada. El Centro de Relevo, además de ayudar a comunicarse a las personas con discapacidad auditiva, permite, como en el caso de Cristian, que laboren allí y ayuden a los demás. Este trabajo permite a los sordos para que se comuniquen a través de las herramientas tecnológicas y que utilicen eso para la comunicación. Las nuevas tecnologías ayudan en los procesos de comunicación y acortan las distancias para las personas con discapacidad auditiva. Yo antes quería llamar a mi familia, a una empresa o a cualquier lado y siempre teníamos la limitación para usar el teléfono. El Centro de Relevo ha sido una manera de usar las TIC para llamar a cualquier persona y nos ha dado un bienestar completo y nos ha dado equiparación de oportunidades con las personas oyentes. Casos como el de este joven, en donde la persona no solo se comunica con los demás, sino que trabaja, son un ejemplo a seguir. Los sordos podemos ser ejemplo para todos a que puedan surgir ante las dificultades, sin importar si tienen una discapacidad o cosas internas que no quieran surgir. El Centro de Relevo nos ha abierto las puertas a muchos de nosotros. También encontramos a Estefanía Gómez, una joven que nació sin poder ver, aunque su voz la hace brillar y ver el mundo de una manera diferente. Mi nombre es Estefanía, tengo 23 años, soy psicóloga, paralelamente a mi formación profesional me he dedicado como a la música. Un, dos, tres, uno. He cantado como desde pequeña, tuve varias maestras de canto. Ahorita, en este momento, estoy en un grupo vocal instrumental, se llama Voz por Voz. La psicología es, ante todo, un reto personal, digamos. Los psicólogos leemos muchísimo. Cuando los textos no están digital, pues necesariamente los escaneo y los corrijo para leerlos. Entonces, pues esto notablemente es un avance grande. La tecnología, digamos, agrupa una serie de herramientas que han sido muy importantes para mí. El lector de pantalla es vital. Para mí es importante, pues yo notablemente tengo que manejar historias clínicas, hacer manejo confidencial de la información, que si yo no tuviera de momento, pues como el acceso a esos medios, a esos recursos, pues no lo podría hacer. La tecnología sí, claramente para mí ha sido muy importante. Me ha permitido aumentar mi nivel de independencia, de autonomía. optimiza claramente mis recursos y mis tiempos. Todas esas cosas, pues son posibles gracias justamente a la tecnología que cada vez se hace, digamos, más cercana a la persona con discapacidad. Y nuestro ciudadano digital subió al Everest, el lugar más alto del mundo, ubicado a 8.840 metros de altura. ¿Ustedes se alcanzan a imaginar lo que es escalar hasta allá con una prótesis en su extremidad inferior derecha? Seguramente no es fácil y por eso Nelson Cardona nos cuenta cómo la tecnología es fundamental cuando se escalan las montañas más altas del mundo. Solo alcanzarán el éxito quienes hacen lo que les gusta, les apasiona. Me dedico a escalar las grandes montañas del mundo para poder conocerme a sí mismo. Yo soy atleta y perdí la posibilidad de correr con mis dos piernas. Me toca mandarme a amputar mi pierna. Es una prótesis desarrollada exclusivamente para correr. Además era la primera prótesis que traía Colombia. Es una prótesis que permite desarrollar grandes velocidades. Inclusive la han sacado de la biotecnología de la pata trasera del deparco. Vámonos por la más grande. Vámonos por el Everest. El desafío supremo lo llamo yo. ¿Por qué? Porque es que es muy difícil llegar allá. Todo atenta contra ti. Nosotros llegamos a la cumbre. ¿Y sabes cuándo estuvimos? Hora y media. En la cumbre, hora y media. Sin una pizca de viento. En la tranquilidad tomando fotografía. Inclusive hablamos con el presidente de la República desde la edad. Hemos llegado acá, escuchándole al mundo entero, potenciando a los colombianos. La fuerza de Colombia, la sangre de este país. Andamos con teléfono satelital, sí. Andamos con computadores de alta gama que resisten el frío. Mediante un forecast que tenemos en Bélgica, podemos leer cómo se encuentra la meteorología de los próximos 24, 48, 72 horas del monte Everest o de cualquier montaña del pueblo norte o del pueblo sur que nos encontramos en ese momento. Hay tecnología que nos puede ayudar. Las tecnologías de las prótesis. Prótesis que me pueden ayudar a volver a correr. Prótesis que me ayudan a caminar, que tienen un movimiento espectacular para subirme a las montañas más altas del mundo. La tecnología se convierte en una ayuda fundamental para nosotros las personas con capacidades diferentes. Como bien lo dice Nelson Cardona, la vida está llena de retos y la discapacidad está solo en la mente. Por ahora hagamos una pausa en este tema de tecnologías accesibles para ver las noticias que produjo la industria TIC del país. Cerca de 35 mil personas visitaron la caravana Vive Digital que este año recorrió 25 municipios y ciudades del país. En esta caravana, ciudadanos de todas las edades y clases sociales pudieron tener contacto con las TIC sin ningún costo bajo la premisa de que las TIC son para todos. En la localidad de Suba, en la ciudad de Bogotá, esta semana se abrió el primer punto Vive Digital Plus del país. Este espacio estará enfocado al desarrollo de contenidos y aplicaciones digitales. Para ello, cuenta con software para la producción de animaciones en 2D y 3D, así como el diseño de videojuegos. El 2013 fue el año de las coproducciones colombianas. Casas productoras internacionales como Discovery y Fox realizaron varios convenios y alianzas internacionales con productoras nacionales y la televisión pública para crear contenidos audiovisuales de talla internacional. En el 2014, Colombia firmará una alianza con Viacom, casa matriz de canales como MTV, Comedy Central, Nickelodeon, VH1, entre otros más, con el fin de mejorar la programación de las parrillas de programación de los canales públicos. Cuando hablamos de tecnología, generalmente pensamos en las grandes ciudades, pero también en zonas apartadas como Yopalca, Sanare, los habitantes están creando oportunidades de vida usando internet. Es el caso de un artesano llanero que va todos los días al punto Vive Digital donde aprendió a promover sus productos en línea. Yo soy artesano porque siempre se me facilitó el trabajo manual. Yo hago chigüiros, garzas, cachicamos, todo, todo es auténtico, llanero. Llanero de pura cepa, artesano, músico y celador de una institución educativa en la jornada de la mañana y en las tardes alumno ejemplar del punto Vive Digital de Yopalca, Sanare. Ahora que conocí el punto Vive Digital me pasa como cuando estaba chino, que yo me hablaba para la Casa de la Cultura, aprender a tocar un instrumento, ahora me vuelvo es para Punto Vive Digital, aprender a manejar un computador, aprender internet, para dar a conocer todo lo lindo que tiene nuestro departamento Casanare. Ojalá todos mis alumnos fueran así de interesados como Don Manuel. Uy, ¿cómo así? Bien, bueno. Gracias a Dios y gracias al Punto Vive Digital yo ya salí de aquí de Casanare. A mí ya me conocen y ya conocen mis artes, mis chigüiros. Eso se lo debo al internet y nada más que al internet. Camarita y digital. Ahora les tenemos un software llamado ER Pro que fue desarrollado en Cartagena por un grupo de jóvenes que se dedican a crear tecnologías para facilitarle el aprendizaje a los niños con discapacidad auditiva. Hola, mis compañeros son Germán Zabaleta, para el Cruz. Yo soy Yesic Carmona. Somos jóvenes emprendedores de la ciudad de Cartagena. Nuestro proyecto se llama ERPRO, dedicado al desarrollo de soluciones tecnológicas para facilitar el aprendizaje de los niños sordos. Actualmente, este grupo de jóvenes cartageneros crearon la plataforma virtual Edugenia, sitio web en la que los niños pueden adquirir las competencias necesarias para manejar perfectamente el español. Nuestra aplicación nace de la incompatibilidad entre el lenguaje de señas y el idioma español, puesto que el lenguaje de señas carece de artículos y preposiciones, lo que dificulta el aprendizaje del idioma español en los niños. Como solución, planteamos una plataforma con la cual podrán adquirir estas competencias y mejorar su calidad de vida. Este es un proyecto con mucho corazón, con mucho sentimiento, dirigido específicamente a beneficiar a los niños sordos para que puedan aprender de manera más fácil, de manera más asequible el idioma español. Con los videojuegos creados en esta plataforma, los niños se recrean y relacionan la palabra con el objeto. Las actividades son desarrolladas bajo el método de Logogenia, que es un método que ataca a la sordera, no con un problema auditivo, sino con un problema lingüístico. De una manera fácil y lúdica, los niños discapacitados auditivamente aprenden los artículos y las preposiciones, ya que el lenguaje de señas no cuenta con este tipo de conectores. Definitivamente todo esto es tecnología para mejorar su calidad de vida. Y para terminar este capítulo sobre tecnología accesible veremos a Carlos, un niño que está perdiendo su capacidad visual y aún así va a cine con su abuela. Conozca cómo las personas con discapacidad visual pueden ir a cine en las diferentes salas de Cine Colombia de todo el país. A sus 12 años, Carlos ha pasado por varias operaciones debido a una enfermedad llamada síndrome de Bechet. Le descubrieron que eso le coagulaba la sangre y que un trombo le pasó y le afectó el nervio óptico. Él está perdiendo su visión. Aún así disfruta la vida como cualquier niño de su edad. Lo que más me gusta hacer en la vida es jugar es vos. Carlos vive con su abuela en el barrio La Victoria, en las montañas del sur de Bogotá. Desde allá salen cada segundo sábado del mes a un plan que los dos disfrutan como cualquier familia. Aunque Carlos no puede ver bien, eso no lo limita a ir a cine. A ver, sí, como lo escuchan, a ver una película en una de las salas de Cine Colombia donde las personas en condición de discapacidad visual pueden tener un rato de entretenimiento como cualquiera de los que sí vemos. Esto se hace a través de un sistema de audiodescripción. Cada sábado segundo y último sábado de cada mes se hace una función gratuita. Goner, un zombi levanta la cabeza, mira a un hombre joven de cabello claro. Esta vez Carlos y su abuela disfrutaron dos horas viendo Piratas del Caribe, pero no es la única película que él ha visto utilizando el sistema de audiodescripción. Me gusta ese sistema porque no tengo que mirar la pantalla. He visto Toy Story, Las aventuras de Tintín. Ahora ellos esperarán al próximo sábado del mes para volver a la sala de cine. Entre tanto, Doña Elvinia seguirá luchando por darle la felicidad a su nieto, el niño que también le dio una razón para vivir. Para mí es la vida lo que no hice con mis hijos lo estoy haciendo con mi nieto. Gracias por acompañarnos en este 2013. Desde el Ministerio TIC les deseamos una hermosa Navidad con muchos regalos tecnológicos para que aprovechen durante el 2014, un año que seguramente traerá grandes bendiciones. Chao, nos vemos en la red. Vive Digital Tecnología para cada colombiano y nos vemos en la red. ¡Gracias! ¡Gracias!